Hay una primera recomposición que tiene que ver con 2019, que es por cláusula gatillo por trimestre. Y hay una segunda cuestión muy importante de 2018, que es donde vos nos informabas en dos tramos. El primero llegaría efectivamente en bolsillo en mayo. Exactamente, en bolsillo en mayo y el segundo llegaría en agosto. Esto, por supuesto, está la consulta, tanto SUTEBA como FEB, el Frente, está haciendo la consulta en las escuelas, están las planillas. Si en alguna escuela no llegaron las planillas, invitamos que pasen por las entidades gremiales. Es para afiliados y no afiliados, esto lo deciden los docentes. Vuelvo a repetir lo que digo siempre, los gremios, o como dicen a veces las cabezas de los gremios, no deciden nada. Deciden los docentes, particularmente por SUTEBA, Moreno 197, de 17 a 19 vamos a estar, porque entre hoy, ayer y hoy, estuvimos haciendo la consulta, y el día lunes cada gremio va a llevar a plenario o a congreso todas las consultas para ver a nivel provincial qué es lo que decide la mayoría de los docentes. De acuerdo a los primeros sondeos, ¿pensás que es factible un acuerdo? Sí, porque lo que hemos visto acá en Salto, que se ve en la provincia, la mayoría de los docentes está de acuerdo con la propuesta. Ahí marcabas algo importante, que hay un apartado en particular que ingresaría directamente al básico. Cuestión importante porque además mencionabas a los jubilados, docentes jubilados. Exactamente, sí, sí, tanto esto que yo digo que pasa del código 455, pasa al básico, como también el 8,1 que es plata nueva, es aumento, va al básico. Por eso es la importancia que es lo que siempre uno, cuando lucha, también lucha que vaya al básico, para que también los jubilados puedan ver el incremento. Y en esta propuesta que hizo el Ministerio de Educación, ¿también queda bien establecida la diferenciación entre un docente que comienza recientemente a aquel que tiene 12, 15, 20 años de trayectoria? Exacto, también esto influye por ir al básico, porque al ir al básico aumenta, digamos, en la antigüedad y entonces ahí se va terminando con el achatamiento de la escala salarial, que no había diferencia en el que recién iniciaba y el que tenía 10 o 20 años de antigüedad. Al recibir, cada vez que recibimos dinero en el básico, eso repercuta en la antigüedad y ahí se ve la diferencia. Silvina, muchísimas gracias, quedó muy claro todo lo que es el concepto y la propuesta que se está analizando y esperemos a la semana próxima para saber la resolución. Muchas gracias a ustedes y sí, el lunes estaremos sabiendo a nivel provincial qué es lo que decidieron los docentes.